Hola amigos de TechCetera, Motorola nos acaba de sorprender con un nuevo lanzamiento y para eso tenemos a William que se está estrenando y nos va a contar qué hace ahora el Motorola Colombia. Bueno, soy el gerente de Producto para Colombia y Ecuador y estoy estrenando, como dices. Muy bien, ¿y qué nos van a presentar hoy? ¿Qué lanzaron? Bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento de nuestra nueva familia Razer, familia Razer 50, tenemos el Razer 50 y el Razer 50 Ultra, equipos que vienen completamente cambiados versus nuestros equipos anteriores, con muchas más funcionalidades, mucha más capacidad a nivel de batería, con mejoras a nivel de cámara, inteligencia artificial, que está sonando muchísimo por esta época, así que bueno, dos equipos súper completos y diferentes a lo que teníamos. Mostremos la pantalla, porque antes teníamos como una pantallita tipo carpeta y otra chiquita. Sí, ahora cambió bastante. En nuestro Razer 50 ahora tenemos una pantalla de 3.6 pulgadas, muy diferente, como lo dices, a lo que fue la familia anterior, y en nuestro 50 Ultra una pantalla de 4 pulgadas, que va prácticamente cubriendo todo el equipo hasta la parte de la bisagra, dos pantallas gigantes, funcionales, las más inteligentes y grandes del mercado. Listo, le tengo la primera pregunta cuando veo las especificaciones, es en el 50 a secas, se ve que la cámara principal bajó un poco. ¿Estoy perdiendo algo o...? No, para nada. Y es buena pregunta. Ahora a nivel de cámara, si bien seguimos trabajando con nuestras cámaras de 50 megapíxeles, que son un poco transversales en nuestro portafolio, venimos con muchas funcionalidades de inteligencia artificial en el equipo, que nos van a permitir tomar unas capturas increíbles, no solamente en fotografía, sino también en video. Así que dos poderosos lentes en el 50 y dos poderosos lentes en el 50 Ultra con funcionalidades excelentes en inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial funciona si yo no tengo conexión a internet o no? Funciona, son funcionalidades directamente del dispositivo. Listo. Y la segunda pregunta que siempre nos hacen es, ¿mis datos en algún momento suben a la nube o no cuando yo tomo las fotos? Cuando vas a cargar la información o tus fotografías o vas a... Cuando doy el backup, eso sí, en Google Photos. Exactamente. Pero de resto, si yo no quiero, no subo. Información en el dispositivo. Para todos aquellos que tienen cámara, fotos que posiblemente no quieren que suban a la nube. Ok, bueno, y ahora, hablando de resistencia, porque estos equipos se ven muy bonitos, como deber y no tocar. Ahora, ¿creo que son sumergibles? Sí, otra característica que nos venía, de hecho, de alguna manera pidiendo a la gente, ahora tenemos protección IPX8 en los dos dispositivos para que podamos incluso tener inmersiones hasta 1.5 metros por 30 minutos. ¿Y esta pantallita ahora es más resistente? Gorilla Glass Victus. Ok, ok. En los dos. Y la puedo usar inclusive cuando está mojada, ¿no? Porque eso antes era difícil, ¿eh? Sí, ahora también tenemos la posibilidad de que incluso cuando la pantalla esté mojada, el equipo responda al tacto y no tengamos necesariamente que secarla para que funcione. Listo. Y última pregunta, ¿para quién es este y para quién es este? Bueno, realmente, para todas las personas que nos gusta algo innovador, algo diferente, que queremos algo lifestyle, que queremos tener un equipo que responda a nuestras necesidades, pero que sea completamente distinto a lo que existe en el mercado. Para esos usuarios son nuestros teléfonos Razer. Ok. ¿Ya están disponibles en Colombia? Disponibles en Colombia. Vamos a tenerlas principalmente en Claro y en los principales retailers del país. Bueno, les digo que se ven y se sienten bien. Próximamente esperamos probarlos.